Fue un interrogatorio matador. Todas estas mujeres al borde de un ataque de nervios tenían muy mala educación. Decían, átame o hable con ella y yo pensé, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Aunque al final, esos tacones lejanos pusieron en esta piel que habito la carne trémula, al saber todo sobre mi padre.